Ok, vamos a ver como formatear la Memory Stick en la PSP Para eso, entonces nos vamos hasta el menú de ajuste del sistema Bien, de allí pasamos a, disculpen, ajuste del sistema De allí pasamos a, a ver, formatear Memory Stick Le damos allí a X, nos preguntará si desea un formatear, le decimos que sí Ok, estamos seguros de que deseamos formatear, le decimos que sí Él procederá a formatear la memoria y ya estamos listos para utilizar la Memory Stick Como pueden ver acá, no hay juegos porque se acaba de formatear